Bueno, les damos la bienvenida desde la parroquia Shell, con el presidente de la junta parroquial, con quien se genera constante información en esta oportunidad de los cursos vacacionales que se vienen. Bienvenido, Rolando. Muy buenos días, gracias por la visita. Qué gusto tenerles aquí en la parroquial, en la linda parroquia. Un saludo a todos los confidadanos de la parroquia y a los amigos pastacenses, ¿no? Bueno, sí, el día viernes es la gran inauguración de los cursos vacacionales 2024 de esta administración, ¿no? El año pasado pudimos inscribir alrededor de 600 niños con algo de 24, 23 cursos. Este año no ha sido la excepción. Los cursos son totalmente gratuitos, a excepción de uno, que es el de Grafo Montecida, que ya les voy a dar a conocer. Es por ocho temas, ¿no? Hay otras intervenciones, hay algunos profesionales para un niño, bueno, demanda de otras situaciones que, bueno, ya se nos salía de la oferta. Pero el resto es totalmente gratuito. Les ruego, vengan, separen su cupo. Miren, tenemos primeros auxilios, tenemos danza nacional, tenemos manualidades, tenemos corte y confección, tenemos canto, tenemos taekwondo, tenemos kimboxer, tenemos adiestramiento canino, tenemos pintura, tenemos bomberitos junior, tenemos creadores de contenido, baloncesto, tenemos aluminio y vidrio, tenemos muños, tenemos suelda eléctrica, tenemos belleza, tenemos guardianes del medio ambiente, es un cursazo. Tenemos guitarra, fútbol, mantenimiento en computadoras, tenemos jardinería urbana, que es otro pulsazo. Tenemos box, tenemos grafo motricidad y patinaje. Veinticuatro opciones para que la parroquia Shelly, de donde gusten visitarnos, puedan inscribirse totalmente gratuito. E incluso hemos estado, pues, conversando con los monitores, jugando con los horarios. Porque hay algunos niños que les gusta algunas actividades. Entonces, como hay horarios durante todo el día, durante estos días, entre el 5 de julio al 19 de julio, pues hay niños que tranquilamente se han inscrito en dos, tres cursos. Miren qué bonito, pintura, guitarra y canto por ahí mismo, otros están en pintura, canto y guardianes del medio ambiente, otros están en pintura, canto y en corte y confección, en suelda eléctrica, aluminio y vidrio. Así que les hago una cordial invitación para que puedan inscribirse, porque los grupos realmente son invitados. Este año hemos decidido, pues, entablarlos en 500 niños. Ojalá no se nos vaya de la mano y van a recibir, van a recibir un detalle de parte del gas parroquial. No hemos optado por la camisa. Si bien es bonita, presentable, pero hemos optado por un bolsito, hecho por los artesanos de la Shea mismo. Miren qué bonito. Porque sirve para llevar su tomatodo, su hidratante, su toalla, su muda de ropa, llevar ahí, llevar ahí su juguito, su galleta. Para, normalmente, lo que nuestras madres hacían en nuestra infancia, ¿no? Así que miren, bienvenidos, les esperamos. Va a ser unos 15 días muy hermosos, muy bonitos, con paseos, con muchas actividades. Con la presencia como testigos de honor de los mismos padres. Que pueden acompañarles, como ustedes pueden ver. Hay cursos abiertos también. Y pueden, tranquilamente, copiemos del otro año. Cuando se acercaban, madre e hija asistieron al curso de MUI, por ejemplo. Miren, este año no puede ser la excepción. Así que hemos invitado a los barrios, a las asociaciones, a las organizaciones, a los distintos sectores, incluso de difícil acceso, a las personas que asisten a las atenciones de los NH, de los CDIs, a los proyectos de otras instancias, de otras administraciones, como es el tema municipal. Miren, nos hemos alcanzado para todos a fin de poder completar este grupo que les hablo. Y son bienvenidos. Para nosotros es un gustazo que puedan optar por estos cursos de lo que ha programado el GATI. ¿Nos están preguntando si es cobrado o es gratis? Ya, los cursos son absolutamente gratis, todo. Pero la inscripción... Solo tienen que venir con la copia de cero. ¿No están cobrando cinco dólares? Porque se escucha que están cobrando cinco dólares la inscripción. Siempre hay gente, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de esta gente. Por eso es bueno venir acá al GATI, a enterarse. Los cursos son totalmente gratis, a excepción del curso de grafomotricidad. Porque ahí intervienen muchas cosas. Profesionales y algunas profesionales para un mismo niño que se nos lleva de la mano. Entonces, es el único curso que es un excelentísimo curso. El otro año fue increíble. Los niños tenían atención en terapia de lenguaje, tenían actividades, tenían danza, tenían repetería. Tenían una serie de opciones didácticas que fue fascinante para quienes estuvimos en esta graduación, en esta clausura. Así que todos los cursos son gratis. Y aparte, les vamos a otorgar el bolsito a cada niño que se inscriba. No se queden fuera porque los grupos son realmente limitados. Alrededor de 500, 600 niños queremos recibir.